La Unión Musical de Soneja celebró el pasado fin de semana los actos en honor a su patrona Santa Cecilia. Actos que se iniciaron el pasado viernes a las cinco y media de la tarde, donde los alumnos de la Escuela de Música pudieron degustar una excelente chocolate para merendar. Mientras, el domingo por la mañana, un pasacalle inundó de música las calles de la localidad. Seguidamente, en la parroquia de San Miguel Arcángel, se celebró una misa instrumentada en honor a Santa Cecilia. Al finalizar, se ofreció un vino de honor a los socios protectores. Por la tarde, como viene siendo tradicional, la banda en pasacalle recogió en sus domicilios a los nuevos músicos Sergio Gómez Martínez, trompeta, y Daniel Tárrega Iglesias, fiscorno. Seguidamente, tuvo lugar un concierto en el Salón Sociocultural. En el intermedio, se hizo entrega de un diploma a los músicos que este año se han incorporado a la banda, a los que desearon una larga y exitosa permanencia en la misma.